Nuestros especialistas, Brenda Estefan, analista internacional. Como siempre, Brenda, te agradecemos enormemente estos minutos para Meganoticias. Yoli, muy buenas noches, un gusto estar en tu programa. Quisiéramos tener el conocimiento de una experta como tú, porque en redes sociales se habla de Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, es un momento de tener todas las reservas, toda la mesura, pero también un panorama completo de la situación. Adelante. Así es, Yoli. Me parece que es un momento álgido dentro de la guerra en Ucrania. Es la primera vez que uno de los países miembro de la OTAN es atacado por misiles que se ha comprobado de acuerdo al gobierno polaco que son de fabricación rusa. Sin embargo, han sido muy enfáticos en decir no tenemos pruebas inequívocas de quienes los lanzaron. Entonces, hay muchos detalles que hay que tener en cuenta al momento de la información para no ser demasiado alarmistas. Por otro lado, la reunión que ya mencionabas, que se llevará a cabo el día de mañana entre los embajadores ante la OTAN. Y pues este órgano que se reúne con el afán de bajo el artículo cuatro, que es este artículo que está pidiendo Polonia se active, que es una forma de consultas en el cual un país miembro señala que está siendo atacado y pues se exponen los riesgos. Pues este es un primer paso que se tomará para decidir si hay acciones más adelante, si es que se activa el famoso artículo cinco, que es el que es conocido coloquialmente como el de los tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos, en el sentido de que es un artículo de seguridad colectiva. Si uno de los países miembros de la organización es atacado, es como si los otros veintinueve lo hubieran sido también y la respuesta es colectiva. Este artículo cinco es una decisión que no se ha tomado, que se tiene que valorar con base a pruebas fidedignas y que está, bueno, siendo analizado en este momento. Sin embargo, ciertamente es un momento álgido por las implicaciones que esto tendría. También señalar que la respuesta de la OTAN no sería una guerra masiva en contra de Rusia con ataques de bombas nucleares ni nada similar. Por eso llamo yo a la mesura en los comentarios en el sentido de que no es el fin del mundo, no es ni siquiera ciertamente una certeza de que es el inicio de la Tercera Guerra Mundial, simplemente sí es un momento álgido en el que un miembro de la OTAN ha sido atacado en su territorio. Entender qué pasa a partir de esta convocatoria para analizar la situación, en qué tono se llevan las relaciones internacionales, evidentemente entre Polonia y Rusia, pero también el resto de la comunidad. Bueno, ya desde hoy hay una serie de comunicaciones que se han estado dando de manera bilateral. Vimos como el presidente polaco Andrés Tuda se comunicó con el presidente Joe Biden, que en este momento se encuentra en Bali, Indonesia. Hay que recordar que se está llevando a cabo en Indonesia la cumbre del G-20 y en el marco de esta hay 17 líderes de Estado y muchos de ellos miembros también de la OTAN, de esta organización del Tratado del Atlántico Norte. Y en ese sentido, pues parece que el presidente francés ha sugerido que aquellos que estén reunidos en Bali pues tengan alguna especie de reunión especial para atender el tema, al margen de lo que suceda en el marco de las reuniones de la OTAN el día de mañana. Vamos a ver eventos importantes a lo largo de la noche de México, que será pues la mañana ya en Europa y habrá que seguir de cerca primero. ¿Cuáles son los detalles que se dan a conocer de este ataque? Y segundo, ¿cómo decide reaccionar la OTAN ante esta eventualidad? Si se confirma que se trata de un ataque ruso, ¿cuál será la respuesta de la OTAN? Estoy segura, Yoli, que tienen un abanico ya de opciones, no es algo que los tome por sorpresa. En el contexto actual estoy cierta de que si habían hecho panoramas, escenarios como este y posibles rutas de acción, es cuestión de que decidan cuál es la más adecuada. Lo que sí considero es que de comprobarse que se trató de un ataque ruso, sea o no intencional, habrá una respuesta sin duda de Occidente en términos militares. No necesariamente una escalada, decías nuclear tal vez, pero algo a lo mejor intermedio para no llegar a esa confrontación bélica. Así es, me parece que es difícil saber exactamente qué implicaría. Lo que sí es un hecho es que no sería el uso del arma nuclear, sería pues algo en términos más comparables a lo que sucedió, quizás algunos misiles, pero no una gran ofensiva de amplia escala que involucrara a todos los países y que involucrara armas no convencionales. Ahora, todos hablan de que no son... Rusia dice, no soy responsable, si toman represalias es precisamente con la intención de escalar la situación. De ambas partes tratan de instalar este discurso de que es una provocación para escalar esta situación. ¿Quién gana y quién pierde en esta situación, valga la redundancia? Bueno, esta guerra, Yoli, además de ser una guerra militar, ha sido sin duda una guerra mediática, una guerra de comunicación y en ese sentido, cada vez que hay un momento álgido hemos leído dos versiones de las cosas. Y en esta ocasión nos sorprende que el Kremlin haya señalado que ellos no son responsables, incluso dicen ni siquiera de un accidente, no fue ni siquiera un accidente nuestro y esto es una acción de Occidente para elevar la atención. Es claro que hay intereses, hay hilos moviéndose que buscan mayor confrontación, desgraciadamente, pero es difícil saber quién está detrás de todo esto. Lo cierto es que ese es el típico modus operandi de Rusia, decir que no fue, generar confusión, esperar a que pase el tiempo y darle la vuelta a la página. Pero en este caso en particular, me parece que no le darán la vuelta a la página a la OTAN sin asegurarse de tener claro qué fue lo que sucedió y con base en ello tomar acciones. El presidente ucraniano al principio, todavía en febrero, él decía, es que en este momento es Ucrania, pero después puede seguir cualquiera que sea zona de vecindad, que sea zona fronteriza y hoy estamos hablando de Polonia. ¿En realidad puede ir en ese sentido? Mira, no parece una ofensiva de gran escala planteada como una invasión a Polonia o como una guerra contra Polonia. En todo caso, sea o no intencional, pues es dos misiles, no es una gran ofensiva. Lo cierto es que también la relación entre el gobierno polaco o entre Polonia y Rusia ha sido muy tensa a lo largo de la guerra. Rusia sabe que mucho del armamento que llega a territorio ucraniano pasa por las fronteras con Polonia, lo tiene claro. Y se había hablado de la posibilidad de que Rusia pudiera atacar algún aeropuerto o alguna frontera con el ánimo de enviar un mensaje no solamente a Polonia, sino a Occidente, de que no se iba a tolerar el envío de mayor armamento. Bueno, esto no parece ser exactamente el caso, pero ciertamente de entre los países que están involucrados de manera tangencial en esta guerra, pues Polonia es uno de los que Rusia tiene en la mira. Sin duda, los discursos son muy agresivos en contra de los polacos. Vimos una carta publicada por el expresidente ruso y ahora miembro del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, donde ataca al gobierno polaco con calificativos muy agresivos. Y diciendo que es el rencor que Polonia le tiene a Rusia y que por eso actúan de esta manera. Entonces, pues digamos que es un elemento adicional todo esto que hace que el ataque pudiera obedecer a razones sí políticas. Y bueno, la decisión de Polonia de reforzar su seguridad aérea, multiplicarla, de apostar a elementos de su ejército en la frontera con Ucrania, pues no es una buena noticia para el mundo, es un aumento de la tensión en un momento ya de por sí complejo en lo que es la mayor crisis geopolítica que ha vivido el mundo desde el fin de la Guerra Fría, Jory. La mayor crisis geopolítica que hemos vivido. Y en estas circunstancias, ¿qué deberíamos de esperar de México? Occidente, finalmente, pero el presidente Joe Biden ya se ha manifestado. ¿Cuál debería de ser la postura de México y cómo nos puede impactar, no solamente en términos geopolíticos, sino también económicos, financieros, de acceso a esta cadena de suministros, etcétera? Bueno, lo que llama la atención de inicio es que el presidente mexicano no esté presente en Bali, en una reunión en donde están los líderes de las principales 20 economías del mundo y donde se discuten temas de la mayor relevancia para el planeta que impactan a México. Desde luego que es triste que de los tres países de América Latina representados en esta organización, Argentina, Brasil y México, pues no esté más que el presidente de Argentina. Eso habla de la poca voz y poca importancia que le da América Latina al tema internacional. No es la primera vez que el presidente mexicano desaira un foro de esta naturaleza. Parece que si no son foros latinoamericanos en donde él se sienta un poco más cómodo, suele hacerlo a su lado. La posición de México en términos de diplomacia en el seno de la Organización de Naciones Unidas no ha sido errada, salvo la votación de México a favor de la no expulsión de Rusia, del Consejo de Derechos Humanos de la organización, que me pareció debió haber votado a favor. Pero fuera de ello, me parece que las votaciones de México han sido adecuadas. Ha habido una justificación de estos votos, una condena a la invasión rusa. Sin embargo, en términos políticos, desde el púlpito presidencial, lo que ha reinado es una dualidad, es una ambivalencia sobre la posición de México respecto a la guerra en Ucrania. Y me parece claro que en este momento es delicado por los intereses de México, pero también porque no cabe duda, podemos discutir muchas cosas, pero no cabe duda que hoy hay elementos militares rusos en Polón, en Ucrania, y no es así de manera contraria. No hay elementos ucranianos en Rusia. Esta es una invasión, hay un invasor y un invadido, y esto es en clara violación al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas, de la cual México es parte. Y pues en ese sentido me parece lamentable que México no solamente no se alinee con sus intereses estratégicos geopolíticos, sino tampoco con los intereses de un mundo multilateral y una estructura multilateral que México ha sido parte de su construcción, artífice de la construcción de este andamiaje institucional y que hoy claramente está siendo vulnerado por Rusia. Gracias, Brenda, por estos minutos para la Auditoria de Meganoticias, como siempre. Gracias a ti, Yoli, por la invitación. Hasta luego. ¡Corre liga por acá!